Mi amor, me costó el día para ir a jugar con los muchachos. Ay, el terror con el agua. Listo, mi amor. Menos mal me di cuenta. Listo. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Yo más. Que te diviertas jugando con tus amigos. Gracias, mi amor. Amor, ¿por qué llegas tan tarde? Ay, mi amor, qué pena. ¿Qué hora es? Son las 2 de la mañana. Lo que pasa es que, pues, tú sabes, después de jugar con los muchachos, siempre nos ponemos a hablar y a tomar cerveza. Y bueno, se me pasó el tiempo. Pero, pues, no vuelve a pasar. Me voy a bañar y a acostar, que la verdad, vengo muy cansado, mi amor. Ya va a ser. Hernán, dime, mi amor. Pero nada, Hernán. Te me vas de la casa. Así me pagas. ¿Ah? Cuando te he dado todo. Cuando he sido tu apoyo incondicional. No te ha faltado nada. Y esa es tu forma de pagarme. No, señor. Eso no te lo voy a perdonar. Te me vas. Te me vas. No, mi amor. Te me vas. No me explicaste. No. No.